Vamos a ver, ¿por qué narices debería yo hacer algo así por ti? Y aún sigue allí, estoy convencido. ¿Sabes lo que es un confesionario? He cometido un gran pecado. ¡Y tienes que acabar en menos de una hora, porque quiero irme pronto a casa! Volveré a por ti. Volveré en el momento más feliz de tu vida. ¿Podrías explicarme lo mejor? ¿Qué es lo que viste allí? ¡Fuera! ¡Vete ya! No tiene pulso. ¡Está! ¡Las personas pueden sangre después de haber fallecido! Solamente yo puedo cuidar de ti eternamente. Está en medio de la montaña y no se puede acceder por ninguna carretera. Pero fíjate, hay una docena de mansiones lujosas allí. Estoy a su servicio. Les acompañaré desde la entrada hacia la casa. Debe entender que las reglas de etiqueta son correctas o incorrectas. No hay margen para la tolerancia. Una estrella de cine o un modelo profesional debe radiar un aura brillante incluso cuando está quieto. Esto no es normal. ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí ahora mismo! Una experiencia real otorgaría realismo a mi trabajo. Entonces te voy a contar algo que me sucedió allí. Como te prometí, he regresado. ¡Gavensdor! ¿Pero quién narices eres tú? ¡Para!